¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de presidente del Consejo de Ministros que le confío? Por Dios y por la patria, lo juro. Sí, si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Señor Javier González Olaechea Franco, ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Relaciones Exteriores que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Defensa que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Señor Víctor Manuel Torres Falcón, ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro del Interior que le confío? Por el bien de mi país. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Señor Eduardo Melchor Aranaíza, ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Señora Miriam Yannet Ponce Bertis, ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministra de Educación que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Señor César Henry Vázquez Sánchez, ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Salud que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Señora Jennifer Lissetti Contreras Álvarez, ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministra de Desarrollo Agrario y Riego que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Señor Daniel Izaú Maurate Romero, ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Ministra, está en el despacho de la producción a la señora Ana María Choque. Señora Ana María Choquehuanca de Villanueva, ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministra de producción que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Gracias. Señor Juan Carlos Matius Salazar, ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Comercio, Exterior y Turismo que le confío? Lo juro. Señor, si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Ejecutivo. Y estando al acordado, se resuelve. Artículo. Señor Raúl Ricardo Pérez Reyes Espejo, ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Transportes y Comunicaciones que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Señora Jania Pérez de Cuellar-Lubienska, ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministra de Vivienda, Construcción y Sanamiento que le confío? Sí, lo juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Señora Nancy Rosalina Tolentino Gamarra, ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministra de la mujer y poblaciones vulnerables que le confío? Por la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y de las poblaciones más vulnerables, sí, prometo. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Señor Juan Carlos Castro Vargas, ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Ambiente que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. A la señora Leslie Carol Urteaga Peña. Señora Leslie Carol Urteaga Peña, ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministra de Cultura que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. De la ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Javier de Martín y Montes. Artículo 2. Julio Javier de Martín y Montes, ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Desarrollo e Inclusión Social que le confío? Por un Perú con inclusión y siempre con desarrollo. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden.